Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández, ¿cómo estás Martín? Muy bien Cecilia. Bueno, qué lindo, qué elegante siempre con ese look hermoso. Bueno, hoy un tema muy importante porque estamos hablando de reconstrucción mamaria inmediata y diferida y ahora nos vas a explicar de qué se trata y tiene que ver también con la salud y la salud emocional de las mujeres. Sin duda que sí, es un tema que ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, lo que es el tema de la reconstrucción mamaria y lo más importante que me gustaría destacar es que es un derecho, es un derecho de todas las mujeres. Ah, qué bueno eso. Y que debe ser cubierto por las distintas obras sociales y prepagas. Y un poco lo que vamos a hablar hoy es lo que es la diferencia entre la inmediata y la diferida. Justamente voy a hacer una reconstrucción inmediata esta semana y bueno, ese fue un poco el disparador para poder hacer ayer la columna del diario y hoy tratar el tema. ¿A qué llamamos la reconstrucción inmediata? La reconstrucción inmediata la hacemos cuando el mastólogo o el ginecólogo hace la mastectomía y en el mismo acto operatorio está presente el cirujano plástico cuidando todos los colgajos, cuidando la vitalidad del complejo ariola-pezón y en ese momento podemos poner un expansor o una prótesis según cuál sea el tratamiento que va a ser posteriormente, que va a indicar posteriormente el mastólogo justo con el oncólogo. Claro, estamos hablando de cáncer de mamas, se extrae la glándula, la mama, pone una cuestión de salud y ahí mismo en la sala de operaciones estás vos para poner o el expansor o directamente la prótesis. Así es, esa es la reconstrucción inmediata y lo importante de esto es que hoy por hoy la patología mamaria es de abordaje multidisciplinario. Como todo lo que está pasando en la medicina, los mejores resultados se obtienen trabajando en equipo. O sea que la mujer, la paciente, entra, ingresa, está el mastólogo, el ginecólogo, bueno todos los que tienen que operar y sanar esa mama y ahí ya sale igual que como estaba, con su reconstrucción hecha. Así es, así es, esa es la idea y eso es un poco lo que va aumentando cada vez más en frecuencia el tema de lo que es la reconstrucción mamaria inmediata porque lógicamente tiene sus pros y sus contras, dentro de los pros la mujer no sale con esa imagen de mutilación o con ese sentimiento de mutilación que se sufría anteriormente y sale de una manera más parecida a la normalidad sin la enfermedad. Lógicamente que eso conlleva sus riesgos porque hacer una reconstrucción inmediata tiene probabilidades de necrosis del complejo de la pezón, tiene algunas incomodidades después de la cirugía y demás, pero bueno, en general las mujeres prefieren eso cuando es posible, por eso siempre decimos que... No en todas las situaciones. No, no en todas las situaciones. Por eso en las situaciones que no aplica este concepto se hace la reconstrucción diferida, que es un poco lo que se venía haciendo hasta hace unos años habitualmente. ¿Diferida en cuánto tiempo? ¿Cuánto hay que esperar desde una operación para sanar y después la reconstrucción? En la reconstrucción diferida va a depender mucho del tratamiento que indique el mastólogo y el oncólogo. Muchas veces se hace quimioterapia o se hace radioterapia y según cuántas sesiones se deban hacer y según también el éxito que tenga el tratamiento, porque hay personas que lamentablemente no tienen éxito en el tratamiento, entonces no tiene mucho sentido encarar un proceso reconstructivo. Así que eso va a ir variando, puede variar en seis meses, en ocho meses, nueve meses, en un año. Va a depender mucho del tratamiento y de la respuesta. Bien. ¿Cuáles son las consultas o las preguntas o las dudas más frecuentes que tienen las pacientes? Siempre lo que más a mí me llama la atención como médico es que no saben qué se puede hacer. Por eso es un tema que ya lo hemos tratado y lo vamos a seguir tratando y todo, para que sepan que todas tienen derecho a hacerse la reconstrucción, siempre y cuando lo deseen, obviamente. A ver, acá la parte psicológica, Martín, juega un papel fundamental. Quienes hemos conocido, mujeres que han sufrido de cáncer de mamas, salvan su vida afortunadamente, siguen viviendo, pero después eso les trae otro problema, que es no querer ir a una pileta, no querer salir, no querer tener vida social, no querer tener intimidad con la pareja. Realmente todo lo que después conlleva algo que para la mayoría de las personas diga, bueno, está salvada, es algo estético. Y no es solo eso. No, sin duda que no es solo eso y está muy bien la apreciación que haces y creo que es lo más importante. A mí es una de las cirugías que más me fascina hacer y que tiene que ver con eso, con devolverle la feminidad y todo a la mujer y que se sienta completa, a pesar de que tiene algo que no es de ella, porque ella tenía su mamá antes, su mamá estaba enferma, hubo que retirarla y bueno, ahora está reemplazado por una prótesis, como le pasa a muchas personas que tienen mamas pequeñas y se ponen prótesis también, no dejan de tener una prótesis del mismo estilo que se usa para hacer una reconstrucción. Pero sin duda que psicológicamente tiene un impacto muy, pero muy positivo. Cuando se hace una reconstrucción luego de, bueno, un cáncer de mamás, ¿se hace a las dos para que queden iguales? ¿Cómo se plantea? Porque ahí debe haber también otro desafío, ¿no? Sí, es muy buena tu pregunta y justamente para eso muchas veces se utiliza el expansor. El expansor es como, para que la gente sepa, es como si fuese una prótesis, pero que se va inflando con líquido, ¿sí? Pueden tener una válvula incorporada en el mismo expansor o una válvula remota, que es una válvulita que está un poquito más lejos de la zona del expansor. Y semanalmente, cada 10 días, cada 15 días, dependiendo cómo vaya el tratamiento de la paciente, lo vamos inflando como para que se vaya estirando la piel y poder obtener un tamaño parecido al de la mama contralateral. Una vez que obtenemos ese tamaño, después sí lo reemplazamos por la prótesis. A eso se saca, el expansor es por un tiempo breve. El expansor es por un tiempo para mantener la piel distendida, que no se peguen todos los tejidos. Y en los casos de que se pone el expansor en un tiempo diferido, es para que vayamos consiguiendo la volumetría de la mama sana. Bien. Y muchas veces en la mama sana lo que tenemos que hacer es o levantarla, o en algunos casos la paciente desea, ¿por qué no?, hacerse un aumento mamario. Tal vez ya fue madre y tiene una diferencia entre el continente y el contenido, quiere decir que le sobra piel y le quedó una mama más pequeña que la que tenía. Entonces la paciente elige también hacerse un procedimiento estético de la mama sana y acompañar ese procedimiento estético del otro lado con el expansor y una prótesis tal vez un poco más grande. ¿Qué pasa cuando estas mujeres que, bueno, después han sanado y terminan con la cirugía estética, que como me encantó esto que arrancaste diciendo es un derecho, es un derecho. ¿Qué pasa con el ánimo, con la psicología, con las mujeres? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen sus parejas, su familia? Y la verdad que ninguna paciente que se entera de que va a tener que pasar por esto, en cuanto a lo que es la enfermedad maligna mamaria, lo puede tomar demasiado bien. Claro. Pero sabiendo que tiene esta alternativa al final del camino y todo, y hay excelentes mastólogos en la ciudad de Tandil, excelentes oncólogos, y excelente equipo de trabajo con los pacientes que pueden tener un buen resultado, obviamente que están súper, súper, súper felices y son pacientes muy agradecidas de por vida. Qué bueno, qué bueno. Realmente es para, bueno, para tener en cuenta y el tema de las obras sociales que ojalá algún día se incluya esto, ¿no? Sí, sí, hoy por hoy está incluido. El tema es que algunas veces se lo hacen difícil a los pacientes, por eso arrancamos la charla. ¿Ah, está incluido? Por eso arrancamos la charla con que es un derecho de los pacientes, para que los pacientes sepan que lo van a poder hacer, ¿sí? Y en los hospitales públicos también se hacen las reconstrucciones, ¿sí? No, obviamente que no es fácil, porque por ahí hay otras cuestiones que están antes, como salvar la vida, como poder haber hecho la mastectomía, pero también se hace en diferentes hospitales de la República Argentina. Pero sí es algo que tiene que estar cubierto por todas las obras sociales. Bien, es un tema. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes? Cuando va una paciente y dice, doctor, ¿voy a quedar bien? ¿Voy a tener algún inconveniente? ¿O es tanto el deseo de volver a estar como siempre que no hay...? No, a veces están muy embaladas cuando pueden acceder a la consulta con el cirujano plástico, porque tiene mucha expectativa por ahí de quedar igual. Yo les explico que es un proceso que se trata de buscar la mayor simetría posible, pero que no siempre se consigue la perfección, que va a depender mucho del tratamiento que van a hacer después, sobre todo con radioterapia, porque la radioterapia, por más que hoy se hace de manera muy localizada y han mejorado muchísimo los equipos, sigue quemando un poco la piel, o sigue alterando un poco lo que es la microcirculación. Entonces eso puede traer algunas cicatrices y algunas adherencias en la mama. Y bueno, después me preguntan si van a tener sensibilidad, qué va a pasar con la ariola y el pezón, porque en muchos casos la ariola hay que sacarla. Entonces o la podemos reconstruir cuando finalizamos el cambio del expansor por la prótesis. Y si no, hoy por hoy hay excelentes tatuadores que tatúan en 3D. Ah, eso te iba a decir, se tatúa, sí. Y tienen un resultado excelente. Y la verdad que es algo que vamos incluyendo dentro de este equipo multidisciplinario, que por ahí hay gente que antes decía, no, ¿cómo vas a meter un tatuador? ¿Cómo la vas a tatuar? Con los prejuicios que hay. Claro, claro. Porque uno lo ve al tatuador como que está alejado de la medicina. Y sin embargo hoy forman parte del equipo y son excelentes. Qué bueno. Bueno, Martín, como siempre te agradecemos la visita, la charla. Y bueno, algo que es un tema, por cierto, muy, muy esperado. Y que muchas mujeres lamentablemente lo padecen. Pero saber que están todas las condiciones. Primero por salud y después también todo lo que tiene que ver con la vida diaria. Gracias Martín. Gracias a vos, Cecilia. Vamos al cierre de este espacio. Presentó el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic. Cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.